Así, así Así, así Y el saludo especial Para Celia, Felicia, Julia, Luciano, Francisco De parte de Basilio Yucra Los hermosos yucras Así bailando Y el saludo especial A ver bárbara, chicos El pasito de Tilly, ahora, ahí vamos a Y ese pasito Tilly, dale Tilly, dale Tilly A la mierda Tilly, eso Así, así, así bailando Vamos Flor de Villa Ya tú sabes, a la merrillita Mala sapita y chugani, amigos de Huancasani Pobre chorita, mala suerte Mala sapita y chugani, amigos de Huancasani Pobre chorita, mala suerte A la pulpichu, la sa' écrit Hay la matâlla ua, cola y baja Con chorrito, mala traza A la pulpichu, la sa' écrit Hay la matâlla ua, cola y baja Con chorrito, mala traza No capachus, no apachus Mamatanchu, voy donc simple Con chorrito, mala traza No capachus, no apachus Mamatanchu, varINO Con chorrito,Sha En chorrito, mala traza Saludo especial De los amigos De Santa Rosalía Capuca, Juan Capuca Son tal patas Y para toda mi gente linda de San Antonio Yo por la posa Pasito uno, pasito dos Pasito uno, pasito dos Dando vueltas y chulitas